La Iglesia de la Iglesia 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 Vivir la vida y aceptar el reto Recuperar la risa Ensayar el canto y extender las manos Desplegar las alas e intentar de nuevo No te rindas, por favor, no te das Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya Tú y yo también te deseo Porque lo has querido Porque yo te quiero No te rindas, por favor, no te das Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya Porque la vida es tuya Tú y yo también te deseo Porque no estás sola Porque yo te quiero